¿Cómo iba a hacer? ¿Y el lobo? ¿Y el lobo? ¡Ay! ¡Ah, acá! ¡Oh! ¡Como Kittlin que tiene! ¡Mi globo parece un globo! El mío parece de panza extraña. A ver, voy a inflar uno. ¿Un huevo? ¿Me puedo llevar ese? Sí. Sigue apareciendo un globo. ¡Oh! ¡Dónde está la boca! ¡Está bien! ¡My life leads to garden! ¡Because I'm pregnant! I'm pregnant. Ah, whatever. ¿De quién es tu madre? Justin Bieber. ¡Ah, lobo! ¿Me? ¿Tienes un tomo? Deja a mi hijo en paz. ¡Hey! ¡Hey, yo! ¡Ay, tú me unido! ¡Dernas en YouTube! ¡No me ubicas! ¡No! ¡Ay, te vas a ir a ver! ¡Sí, tú gran! ¡Ay, yo por qué estoy delicada! ¡No, Adriana! ¡Llega tu globo! ¿Qué ves? ¡Llega tu globo! ¡Llega tu globo! ¡Me salió tu mora en la espalda! ¡No, Tala! ¡Llega tu globo! ¡De ver si me quedas! ¡Sobre que llegини! ¡Tengo una boob! ¡Tienes una zona! ¡Eso, como una tipa que te guiase de boobies! ¿No te piste de eso? No, tenia una boobie Le puedes poner... Pau de globo... No, no, el sapo ¿Los globos? ¡Estoy feliz! Sapo Pau de globo ¿Pues vayan por el? No, 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 no Me ama Estaba aburrido Oigan, ¿porque no van por ellos? Oigan, ¿porque no van por ellos? Me brilla la cara Me ve mas alto que tu Es increíble ¡Auncela! Bueno ¿Como para comer? Por el... No, lo de Monterrey Y... Y en acá I think you can't do this, so Justin Bieber, please stop, please come to me. Mira, vamos a bajarlo un poquito para que se vea más buco acá. ¿Los vemos con los tres? ¡Oh! ¡Qué bonito me veo! ¡Ah, rompí puente! ¿Vas a abordar la base? ¡Estoy un pequeño flobito! ¡Bebé! Ponle cariño. Lo voy a levantar con un... ¿Cómo va? ¿Cómo fue mi fiesta? ¿Aquí? ¡Ay, no se me vio muy bien! Ahí está. Pareció un extraño. ¡Estoy riendo! ¡Ah! Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué parecí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero! ¡Estoy mal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahí está! Entonces es que no... Ay, pues no. Hey, 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 you. There is nothing you can do because Justin Bieber Era Justin Bieber Mira. Hey, hey, you. There is nothing you can do because Justin Bieber No sé... Justin Bieber Como se muerde Vamos a desfagar aquí. Me voy a descansar. Hey. Hey, hey, you. Se ve mi panza de verdad abajo. Ay, yo. Ay, no, perdón, estoy embarazada. Justin Bieber ¡Míganos los novitos! Tengo un gemelo. Y el tercero. Sobrina, ¿está embarazada? En serio. Sí. Vas a ver si. Ahora un paso. Si sacas cuenta. No, aquí. No, 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 no. Estoy a punto de aliviarme. Ve, me veo bien bonita embarazada. ¿Qué es esto que no estoy embarazada? Nooo. Y voy a ser ginecóloga. Yo pediatra. Vamos a ver la universidad. Si no lo vamos a ver. Ay, un chorro de años. Toda la vida vamos a perder. Ay, sí. Lo he visto fuera de la cámara. Ah, vale. Vale. Sí. Ya. Sí, ya. Hey, 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 you. Ah, este es como empezamos aquí con hey. Ah, esto ya no lo sale. Bueno, aquí. Hey, hey, you. There's nothing you can do because Justin Lieberton. Come to Montevideo. Hey, hey, you. There's nothing you can do. No, 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 no. No, 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 no. No, porque ella te cuenta que era la primera vuelta, y luego era así, y luego una feticosa, y luego ya. Y luego el último ya no, 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 no. Que gorda me veo. Ah, no, estoy llorando. Es como en su boca se dice no. Cállate. Pero tenía un lío. Ah. Mi ombligo quedó. Ah. Mi ombligo. Mi ombligo. Mi ombligo. Mi ombligo. Mi ombligo. Mi ombligo. Mi ombligo está parado. Se volvió. Está de lado mi bebé. Mira como se hizo mi blue. No lo tenía como nada muy bien. Y ahí se nos hizo la campana. Ahí está. Con destreza. Sí. Ser o no ser. Y yo soy. Andale. He. Iba a decirle a la cabaca. Sobre. Sobre ser o no ser. Y yo soy. Que era su cara de conciencia. Va pita el. Ah, ya. Bueno, es una hora para hacer Hey, hey you, there's nothing you can do because Justin Bieber Come to Monterrey Hey, hey you, there's nothing you can do because Justin Bieber So, so Justin Bieber Come to Monterrey, please ¿Cómo se va? De nuevo, de nuevo, de nuevo Ok Hey, hey you, there's nothing you can do because Justin Bieber Come to Monterrey Hey, hey you, there's nothing you can do because Justin Bieber Come to Monterrey A ver, otra vez es que me salga esto Bueno, así que nunca estoy dentro de 20 minutos de suerte Oye, sí, de que una hora Bueno Bueno Hey, hey you, there's nothing you can do because Justin Bieber Come to Monterrey Hey, hey you, there's nothing you can do so Justin Bieber Please come to Monterrey Y yo, I have noosphere you Ay, hey you can do so Ay, ya me dio calor Oye, eat this, I am innocent At this time You and Toki would say my mom, do not want to make this At this time The groot ¿Qué do you mean Hasan? Oh, OK my meaning I am nowhere, you mean It does not Let's get down Bye Bye high Gracias.